Hola, hola, ¿de dónde ha venido? Hemos venido desde El Salvador, acá, vivimos en El Salvador, pues venimos desde la Colonia Sacambú. Ah, desde la Sacambú, ¿no? Soy el apartamento de San Sonate, de San Julián, mis admiradores los tengo en San Julián, en San Sonate. Mi abuelo, son mis amigos que me conocen allá. ¿Baila bien usted? ¿Baila bien? He bailado, gülero, tango y todo. Ahí, no fue al San Cocho antes. Al San Cocho, pues sí, allí. Ojalá que me pongan mis videos allá para ponerlos ahí. Miren, todos los que han ido a San Cocho son expertos ahí en el baile. No, pues sí, sí, todos. Si me traen a pasar tecero, vienen a aclamarme que me quieren traer a bailar aquí. Me quieren traer aquí a bailar y a bailar aquí. Yo les digo, la gente fue con un puente que estaba, y se ha dado de las canillas. Ah, pues lo voy hasta ahorita, que venga a presentar, bien. Miren, hace, hace cuánto se retiró de la lucha libre? Ah, puta, tiene unos 25 años. Por lo menos, 25 años de retirar de la lucha libre. Todas las muchachas me decían, en vez de que me vean cucuich, llévanme en el hombro. Porque así me va sintiendo la cosita, como se mueve para ahí, para acá. Así me decían ellas. O sea, que me daban ellas con la cosita, me las matan en la nuca. Es lo que a ellas les gustaba. Llegaron bien excitados los dos, con la cera. Sentir el huesito ahí, de la columna. Cuando usted las iba a tirar arriba, se les subían a la nuca. Se les subían también ahí las demás mujeres. ¿No luchaba ahí en el lodo? No, nada, nada que en el lodo ahí. ¿En la grama? En la grama, ahí. Pero mire, pues... Oye, pues ahí tirábamos en la grama. Pues no han obedecido mucho, ¿verdad? No, oye, usted está bien dicho. Oye, yo quiero venir, voy a asistirme así a un pitarón. Mira, y en la arena ahí... Ya tengo como de 32 pares de monta, y a 5 por 12 a gusto. Ahí hay otros. Hay otros, que a veces tienes una amarilla. Sí, aquel día que vino, el tema fue el de un jugán que bailó con Dorita. A mí, a la Dorita me gustó, me dejó de enamorarme. A la Dorita. A la Dorita, en una coraje, porque la traigamos ahí. A aquel día la vi yo, pero no sé los días que viene ella para poder venir yo. No, ella todos los días tiene. Ah, todos los días, pero viene a la vez temprano. Sí, no, ya como a las 4 viene. Ese día bailó Holpogan con la Dorita. Allá bailó, con una licuadora y todas las maravillosas. Con ella y yo los hicimos. No, 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 no le pidió el número a ella, no le pidió el número. No, no le pidió el número. Ah, ahí, ahí sí falló, hombre. No, no le pidió tener el número para poderle hablar. Ah, sí, ahí. Para ver qué onda. Pero la pregunta, ¿cómo es que aprendió a hablar español usted? Bien fluido, hable el español. No, si el español aquí hablaba, lo había hablado bien. Calidad, bien especial y toda la cuestión para poder estar acá de la manera. Ya iba a luchar ahí al cuadrilátero que está ahí en la arena. Hoy hay un lugar que se llama El Grosso. Si, sí, ahí hay un cuadrilátero ahí. Hablando inglés, ¿qué? Sí, mejor quería contestar a... Yo me voy a apreciar a hablar español. Sí, porque, porque, porque si no van a decir de qué... Ah, ¿qué le creíste? De qué ha venido aquí sin documentos. Ah, pues pueden desportar. Entonces, ya hablando bien el español, fui yo. Tengo una suerte que podemos ver que me aclaman y me apretan. Cualquier cosa que me aclaman, me van a sacar. Soy un guerrero, soy fan de ellas. Vamos a ver a aquel lado. Allá hay varias bailarinas. En los troncos, entre pocos, nos vamos a decir antes. Vamos a ir a ver a ellos. A la muchacha del pelo rojo no les gusta. A la muchacha del pelo rojo. Aquelas camadas que me tiran allá. Tengo que tirar con la muchacha de todo. La muchacha del pelo rojo, miren. Ella es Betty, miren. La chica de... No, la chica de fuego. La chica de fuego. La chica de fuego. Bueno, mucho gusto. Hall Hogan. Él es Hall Hogan, el luchador. Él ha luchado en lodo, en aceite. Ha luchado ahí en el ring de donde están las tres letras. Allá ha luchado. Ha ganado ahí. Doble. Sí, las tres letras de O, S, O. Doble. Doble. Amén. Es gratis. No, 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 no. Demelo. Guardar, va. Guárdemelo ahí. Ah, sí, así. Sí. Quiere que llegue el campo. Ah, Catrín anda un par de billetas, ya, miren. No.